La Palabra de Dios es viva y eficaz, alimenta nuestro espíritu y nos alumbra el camino para vivir en fraternidad y esperanza. La Voz de la Misericordia te invita a meditar el Santo Evangelio del Día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, hoy miércoles 12 de octubre, la iglesia nos invita a meditar el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 11, versículos 42 al 46. Como tumba sin señal. La gente pisa sin saberlo. Un jurista intervino y le dijo, Maestro, diciendo eso nos ofende también a nosotros. Jesús replicó, hay de vosotros también juristas que abrumáis a la gente con cargas insoportables, mientras vosotros no las tocáis ni con un dedo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos, sean bienvenidos a este su encuentro diario de la meditación del Evangelio del Día por tu emisora católica, La Voz de la Misericordia, quien les acompaña, su amigo y hermano seminarista, Aulo González. Hermanitos, el mundo tiene necesidad de hombres y mujeres no cerrados, no rígidos, sino llenos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es dinámico, es interactivo, tiene la capacidad del equilibrio, porque desde dentro, cuando voy creciendo, voy fortaleciendo mi vida de intimidad con el Señor, de esa manera voy haciendo una vida social cristiana, fundamentada en los valores del Señor. Existen muchos modos de cerrarse al Espíritu Santo, el egoísmo, el propio interés, el legalismo rígido, a aquello que Jesús ha señalado, en el vivir la vida cristiana, no como servicio, sino como un interés personal. El mundo, mis hermanos, vuelvo y repito, necesita hombres de esperanza, de fe, de la perseverancia de los discípulos de Cristo. En el mundo necesitan los frutos del Espíritu Santo, como amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, lealtad, modestia, dominio de sí mismo. El mundo necesita, mis hermanos, al Espíritu Santo, necesita cristianos que vayan por el mundo, viviendo la vida, la familia, el hogar, el trabajo, desde sus bases sólidas, que es una vida en Cristo. Continúa en compañía del amor de Dios. Tu palabra es lámpara en mis pasos y luz en mi sendero. La Voz de la Misericordia 94.9 FM presentó el Santo Evangelio del Día.